Muchas gracias Cris. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos importa mucho, a todos nos importa, pero a veces quizás pensamos conocerlo más de cuanto lo conozcamos, bienvenidas de la mente. Yo empezaría justamente con una pequeña reflexión sobre los derechos humanos. Hablamos mucho de ellos, pero a veces no podemos ni enunciarlos. Los derechos humanos, podría lanzar una pregunta que no lanzaré ahora porque nadie podría contestarme teniendo ustedes los micrófonos apagados, pero los derechos humanos a veces no sabemos ni cuántos son. Bueno, tienen que saber que los derechos de la primera generación, es decir, los que remontan a 1948, cuando muchos países del mundo firmaron la Declaración Universal, son 30. Tienen que ver con la que nosotros llamamos técnicamente la seguridad humana, que es algo un poquito más complejo de la seguridad de la cual hoy se habla mucho en los noticieros, en los periódicos, en la sobremesa de las comidas, de las cenas, en todos lados. Una tía, un hermano, un amigo, siempre te cuenta que asustaron a alguien, que adaptaron a alguien, que derogaron a alguien, que mataron a alguien. Esa seguridad que se refiere a la violencia física, a la violencia de la calle, a lo que te puede pasar porque te disparan, porque te asaltan, porque te secuestran. Es solamente una parte de la seguridad humana. ¿Sí? En la realidad, los derechos humanos son algo que conforma nuestra seguridad. Y la seguridad depende de cosas un poquito más amplias que nuestra seguridad física, la educación, la salud, la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, como comer, beber, acceder a los servicios elementales, a los recursos más importantes. Por supuesto, no entraré en el detalle de todos los derechos humanos. Sin embargo, trataré de aterrizarlos en el momento que estamos viviendo ahora, que es un momento particular que, como muchos ustedes ya habrán reflexionado, es un momento novedoso para la humanidad. Cuando yo le hablo a un amigo en mi país de origen, Italia, lo encuentro en cuarentena. Y si le hablo a un colega en Nueva Zelanda, lo encuentro en cuarentena. Es decir, quizás por primera vez en la historia, en cualquier parte del mundo, estamos viviendo todos la misma condición. Y claro que esa es una condición que de por sí limita nuestros derechos porque le afecta directamente a nuestra seguridad. Entonces me gustaría empezar a reflexionar con ustedes qué significa que le afecta a nuestra seguridad. Porque eso, de alguna forma, representa también las áreas de oportunidades que tenemos todos para intervenir en mejorar la vida de las otras personas. Por supuesto, nosotros, de la carrera de derechos humanos y gestión de paz, somos profesionales, lo pongo entrejubillas, por supuesto, de esa intervención. Y no saben, la verdad no saben cuántos se necesitan profesionales de este tipo en este país, donde ya rebasamos los 300.000 muertos en los últimos 12 años por violencia, ¿sí? De la criminalidad organizada, donde rebasamos los 65.000 desaparecidos, donde más de 50 millones de personas prácticamente padecen el hambre y no tienen acceso a los servicios elementales, a los servicios fundamentales. Todo eso, como ustedes podrán imaginar, como pueden sentir en su propia piel, porque no se necesita estudiar estas cosas para sentirlo, todo eso representa la violencia, la violencia. La violencia es mucho más que una pistola, un cuchillo. La violencia es la violación de un derecho. O, como seguido pasa, la violación de todos los derechos. Y saben que no existe una satisfacción parcial de los derechos. O los derechos se respetan, o no se respetan. No podemos decir, nosotros los respetamos al 70, 75%. No existe la parcialidad de respeto de los derechos. Los derechos hay que respetarlos cabalmente. Y en medida que nosotros respetemos los derechos de los demás, nosotros tendremos un alto nivel de seguridad. Y si prefieren también, un alto nivel de paz. Entonces, bueno, la pregunta que aquí surgiría espontánea es, ¿habrá un país en el mundo que viva en paz? Bueno, mi respuesta, con toda la prudencia del mundo, sin querer parecer pesimista, sino realista, es que en ningún país del mundo se vive la paz. Porque en todos los países del mundo se violan los derechos. Hasta en la pequeña Islandia, un día nos dimos cuenta de que violaban los derechos. ¿Sí? Están los países perfectos, como Finlandia, a la cual nosotros envidiamos mucho el sistema educativo. Bueno, esos países tienen una tasa de suicidios entre los jóvenes que son entre las más altas del mundo. Evidentemente, donde un muchacho o una muchacha se suicidan, significa que hay violencia y que no es verdad que los derechos se respetan. Entonces, ¿qué pasa? En un momento como el que estamos viviendo, frente a un virus, frente a una enfermedad, ¿qué pasa? Pasa que los derechos elementales se vuelven evidentes. Empecemos por uno, uno acaso, que a mí me llama mucho la atención. Siempre me llamó la atención porque vivo aquí en México desde hace prácticamente 25 años. La mitad de mi vida. El acceso a la salud. El acceso universal a la salud. Es decir, ese derecho humano fundamental, inviolable, que es que cada persona, cada persona, más allá de su género, más allá de su credo político, más allá de su religión, más allá de su raza, cada persona, más allá hasta de su orientación y preferencia sexual, tiene derecho a acceder a los servicios de salud. Entonces, ustedes entenderán que en este país nosotros tenemos un problema grave, que no es solamente el problema de la calidad de los servicios de salud pública, sino también el acceso que hay a los servicios de salud pública, porque no todos podemos acceder a esos servicios. porque es necesario estar inscritos en determinados registros, tener un determinado seguro público, pero siempre seguro, para poder acceder a esos servicios. Y hay lugares donde esos servicios no están presentes. En muchos lugares de la República, para encontrar un médico, uno tiene que caminar kilómetros y kilómetros. El discurso de la salud no es un discurso cualquiera. Es uno de los discursos más importantes que tenemos que hacer en derechos humanos. Por supuesto, por supuesto, es importante, más importante, cuando vivimos una emergencia como esta. No sé exactamente a qué se refiere esa contracción de tu nombre, a lo mejor Gabriela o Gabriel. Sí es importante la guía de bioética, pero yo creo que tenemos que priorizar, priorizar la reflexión sobre el derecho a la salud. Porque antes que nada nosotros, antes de preocuparnos de los problemas de bioética, tenemos que preocuparnos de que una persona se pueda sentar en una sala de espera de un médico, que una persona pueda acceder a los fármacos que necesita para curarse. Y miren que en este país todavía se muere de diarrea. Se muere de diarrea. En ese momento de contingencia, donde nosotros hablamos asustados de la palabra coronavirus, en la realidad, en este país se muere de cosas mucho más banales que banales no son. Como el resfriado, una infección intestinal, una infección en la garganta. Se puede morir hasta por la degeneración de una infección de muelas. Y por supuesto que la guía de bioética es importante, faltaría más, pero vean, que la cosa más importante desde el punto de vista, ética es que el acceso a la salud existe. Los derechos humanos hablan muy claros. La salud es un derecho universal. Y por supuesto que la alimentación es otro problema, que ahora se configura como fundamental en un momento difícil, como el momento de la cuarentena. A veces nosotros no nos preguntamos lo suficiente. ¿Quién nos provee los alimentos? ¿Quién trabaja para eso? Y por supuesto, desde la Ciudad de México tenemos alguna dificultad para percibir las dificultades de los demás. Hay lugares donde la comida llega escasa o de mala calidad, porque también en esto las leyes del mercado dictan la ley, dictan las reglas. Y por supuesto entonces el tema de la alimentación, quizás Arturo, no está bien puesta la pregunta ¿cómo los derechos humanos pueden asegurar la alimentación? Porque los derechos humanos no aseguran nada. Es el Estado que tiene que asegurar los derechos y uno de esos derechos es comer. Acuérdense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como todas las declaraciones que siguieron, porque nosotros ya tenemos cuatro generaciones cumplidas de derechos, son todos marcos dirigidos a los gobiernos, dirigidos a los Estados. Entonces la pregunta correcta sería ¿de qué forma el Estado puede asegurar la alimentación en estos momentos? Y yo me preguntaría ¿de qué manera el Estado puede asegurar la alimentación en cualquier momento? Porque en este momento de crisis, evidentemente, el problema se hace más evidente, pero hay gente, hay gente que vive con un kilo de tortillas diario. Y por supuesto es esa misma gente que cuando el secretario de salud o su subsecretario hoy llaman a la cuarentena, dicen justamente que hay que quedarse encerrados en la casa, son esas personas que no pueden permitirse el lujo de quedarse en su casa. Porque en este país más de 50 millones de personas, si no salen a buscar el dinero para comprarse su kilo de tortillas diario, no tienen nada para darle de comer a sus hijos. Ese es el tema dramático de los derechos humanos en México, porque cuando estamos frente a la crisis, los derechos humanos son una lupa que nos enseña una verdad devastadora. No es verdad que la enfermedad es democrática, no es verdad que la enfermedad golpea a todos de la misma manera y no mira a la cara a nadie. No es verdad, porque el pobre en este país paga un precio más alto de lo que pagamos nosotros. Noten bien, de lo que pagamos nosotros. No estoy diciendo los ricos. Siempre y cuando nosotros nos dictamos que a pesar de todas nuestras dificultades enormes que tenemos para llegar al final del mes, nosotros pertenecemos. Al grupo de los ricos. Es evidente que el pobre paga un precio altísimo, porque no solo no tiene acceso a la salud, no solo no puede quedarse en su casa porque no tiene de qué comer. El pobre lo tiene a veces, en este país, estoy hablando de miles y miles de personas, no tiene acceso al agua. Un agua lo suficiente limpia para lavarse las manos todas las veces que es necesario lavárselas. Siempre recordaré que con mis estudiantes de la carrera, cuando yo era director, nos fuimos a Chiapas y vimos en Acteal una muchacha de 14 años que le daba una mamita de Coca-Cola a un bebé que no llegaba a un bebé. Entonces imagínense el escándalo de mis alumnos, de mis alumnas, todos alrededor de esas muchachas asustadas, tratando de enseñarle la vida. Pero ¿cómo le vas a dar una mamita de Coca-Cola a un niño tan chiquito? Lo vas a matar, no va a llegar a los 10 años, se va a enfermar de diabetes, tú no le puedes dar eso, dale agua. La muchacha, con una mirada muy digna, los cayó todos con una frase fuerte, que yo le doy agua a mi niño, mi niño muere. Todos se quedaron en silencio, nadie entendió bien lo que entendía la muchacha. Cuando regresamos a San Cristóbal de las Casas, en una reunión después de la cena con un grupo de activistas, salió un argumento inesperado. Hace años, el gobierno del Estado había privatizado el agua de esa zona, dando el uso exclusivo a una empresa de refrescos, por supuesto la misma que producía el refresco que estaba en esa mamila, y dejando así a la gente de la zona de los altos solamente el agua sucia. Miren bien la violación de los derechos humanos, cómo se vincula con la salud y cómo se vincula con los problemas del medio ambiente. Esa empresa, la empresa de la lacta roja, le quitaba el agua a esa muchacha y le dejaba solo el agua sucia que podía matar a su niño. Y entonces la obligaba a darle a la mamila su propio refresco. no es solamente una violación de derechos humanos, no es solo una violencia que no tiene nombre. Es una perversión, pero es una perversión del sistema. ¿Sí? Entonces ustedes entienden que cuando hablamos de cómo se relacionan los derechos humanos con las enfermedades y en este momento con esa pandemia que estamos viviendo todos, es evidente que nosotros tenemos que pensar en esas necesidades básicas. Me preguntará qué es, y por eso me distraje un momento, porque es una pregunta fuerte, pero al mismo tiempo también con una respuesta muy sencilla. Cuando digo sencilla no me refiero a una respuesta fácil, porque lo sencillo no es para nada fácil. Preguntará a él, ¿pero qué pasaría si en esa emergencia sanitaria un médico decidiera negar sus servicios bajo el supuesto de la objeción de conciencia? Ustedes saben que la objeción de conciencia es un derecho sagrado que la persona humana. ¿Qué pasa? Aparte que no logro imaginar cómo podría entrar la conciencia en los servicios médicos durante una crisis como esta, pero siempre hay una posibilidad, lo admito, y en ese momento no se me ocurre. Pero Raquel, tú no sabes, no sé si leíste alguna vez la declaración de los derechos humanos, pero el artículo número 30 habla muy bien, dice, ninguno de estos derechos podrá ser utilizado en detrimento del derecho de otro. Está fuerte eso. Es decir, ¿puedo yo negar el derecho a la vida de un niño? En nombre de mi derecho de conciencia. Los derechos no pueden estar uno en contra del otro, así como no se puede, me parece evidente, bombardear un país para enseñarle que tiene que respetar los derechos humanos. Entonces, yo te bombardeo y mato a tus niñas. no puedo enseñarle a madrazos a mis hijos que no se le peguen a los demás niños. Porque la violación del derecho de ellos no se justifica con la afirmación del de otro derecho. Eso es una cosa importante. Lo que dice Alejandro, tiene mucho que ver a Alejandro Mayen, la ponderación de los derechos. Exacto. Pero siempre pasando por ese artículo 30 que es fundamental. ¿Sí? Ahora, Gabriel, el Estado en sí no puede garantizar pues ni brinda recursos o herramientas para cumplir con los derechos humanos. Solo los reconoce. No, los Estados no están llamados a reconocer los derechos. son llamados a respetarlos y a defenderlos. Si no lo hacen incurren una grave falta. Y por supuesto nuestro Estado no hay que escondernos viola los derechos humanos. Pero también aquí yo quisiera agregar algo un poquito más complejo si me permiten hablando de esa situación de coronavirus que estamos viviendo. uno no hay ningún Estado por lo menos en este continente incluido Estados Unidos por supuesto con sus 70.000 muertos se pasa de 70.000 muertos no hay ningún país que respete los derechos de sus ciudadanos. ¿Eh? Porque cuando en un país cuando tú quieres acceder a un servicio médico necesitas presentar la tarjeta de crédito porque no existe un servicio público esa es una gravísima violación de los derechos humanos. La segunda cosa que quisiera decir y que hace un poquito más complejo el razonamiento de Gabriela o el razonamiento que surge de la pregunta retórica yo creo de Gabriela es que cuando hablamos de Estado no hablamos de gobierno hablamos de nosotros hablamos de nosotras hablamos de una estructura compleja donde ustedes y yo no somos ajenos sino somos parte somos nosotros que nos garantizamos y nos brindamos los recursos y las herramientas para cumplir con los derechos humanos somos nosotros porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad desde su propia trinchera para enfrentar ese tema de hecho los gobiernos hacen las leyes que después los estados utilizan para que nosotros no violemos los derechos nosotros no decimos que un asesino es un violador de los derechos humanos porque es uno que le quita la vida a otra persona pero el estado que no castiga o que no previene ese delito ese estado si viola los derechos humanos ok y por supuesto por supuesto Arturo siempre en el marco de los derechos humanos en el coronavirus el derecho al trabajo el derecho al trabajo digno otra vez no es que el problema del trabajo digno en este país surge a raíz de la pandemia más bien es la pandemia que pone en evidencia algo que siempre estuvo ahí y que muchos no ven por supuesto nosotros que somos profesionales de eso que nos ocupamos de derechos humanos y de gestión de paz lo vemos todos los días pero mucha gente no ve el tema del trabajo digno hasta ahora cuando Arturo justamente dice las empresas están despidiendo a trabajadores y trabajadoras de edad considerable violando sus derechos humanos claro porque los están discriminando por su edad y probablemente también por su género ¿sí? y entonces por supuesto hay que tomar en cuenta también ese derecho así como el derecho a la seguridad física por una mujer que es encerrada en la clausura en casa con su propio victimario así está muy fácil decir que hay que quedarse encerrados en la casa pero cuando una persona comparte el espacio con su enemigo con el que la viola una o más veces en el día con el que la esclaviza con el que la explota con la persona que la tortura psico y físicamente la clausura se vuelve un caldo de cultivo para la violación de los derechos humanos ¿ok? entonces ven como cuántas facetas tiene esa problemática de los derechos humanos en tiempos de coronavirus hasta el derecho a la educación por supuesto viene perfectamente a colación porque estamos acostumbrados a que los muchachos hoy toman clase en línea usan Zoom usa webinar usan Classroom usan el Blackboard cuando en este país miles y miles y miles de personas no solo no tienen red no tienen luz recuerdo hace muchos años cuando era consultor por inclusión educativa para la inclusión educativa de la delegación 7 de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato me encontraba justo ahí por Acámbaro cuando un maestro en un momento de pausa me quiso llevar a conocer su escuela la escuela por supuesto donde él era el único maestro una escuela hecha de un solo salón en el medio del bosque los muchachos las muchachas el maestro mismo tenían que bajar del coche caminar dentro del bosque 20 minutos y si llovía tenían que mojarnos mojarse llegaba a la escuela y ahí tenía que dar clase tenían que dar o tomar clase en un salón de clase donde se encontraban 40 niños de 3 grados escolares tercero cuarto y quinto de primaria todos juntos cinco niños de educación especial dos y otros tres con otros problemas de discapacidad un solo maestro no había agua corriente no había luz sin embargo recargada en una pared estaba el pizarrón inteligente que costaba en ese entonces 120 mil pesos para dar clases electrónicas con acceso a internet última última versión la versión 2.0 de la educación en ese momento en un salón de clase donde no había la luz donde se daba clase de día porque cuando empezaba a bajar el sol ya no se veía nada entonces hoy en el momento en que estamos viviendo ahora no es verdad que todas las clases llegan a todos los niños hay muchos niños que no tienen acceso a la red y entonces en este momento no tienen acceso a la educación ahora esa discriminación en la educación siempre ha habido en este país solo que ahora se hace evidente porque justo en el momento de la crisis justo en el momento del conflicto es cuando se ve los puntos débiles los puntos débiles de nuestro país Juan Pablo Juan Pablo que pasa respecto al derecho de la información el derecho a la información es otro derecho que sufre en este país pero nosotros no necesitamos el coronavirus para saberlo porque en este país ya se acercan 200 el número de periodistas asesinados por ejercer libremente su trabajo claro está que en este país también informar de manera regular informar con la verdad es un trabajo peligroso no es un caso no es un caso que justo uno de los primeros eventos que tuvimos que cancelar en el clauso de Sor Juana en nuestra carrera de derechos humanos o sea gestión de paz por esta contingencia por esta cuarentena fue justo el día del derecho a la verdad el día del derecho a la verdad que nosotros celebramos en línea recordando los periodistas asesinados yo diría que en este contexto donde el derecho a la información siempre ha sido crítico donde siempre ha sido más una apariencia que una realidad me acuerdo yo cuando llegué hace 25 años todavía el periodista que hablaba en contra del gobierno como mínimo perdía el trabajo o le pasaba un accidente después entramos en la época del políticamente correcto pero las repercusiones las retorsiones las represallas siguen vigentes solo que hoy también está patente la criminalidad organizada una criminalidad organizada que durante la crisis del coronavirus se hace más presente se hace más poderosa y más prepotente entonces por supuesto hasta el derecho a la información entra en crisis en ese momento que estamos viviendo y su propia crisis se hace patente más patente Jaret Cortés tú dices tengo una duda de ahora con todo eso de la educación de forma genital pues como ya sabemos se debe de llevar así la educación hoy en día bueno mira no puedo leer toda tu pregunta yo creo que estamos aprendiendo mucho del momento que estamos viviendo yo creo que la educación digital nos está enseñando también desde el punto de vista de los derechos y de la dignidad humana como el maestro puede finalmente abandonar el centro del discurso dejando espacio a sus propios estudiantes ¿quién es que tiene que estar en el centro del discurso de la educación? Nacen los estudiantes no las instituciones no el mercado del trabajo no el plan de estudios no el programa de la Secretaría de Educación las y los muchachos tienen que estar en el centro del discurso y este medio con todos los límites que tiene pero sobre todo con todos los límites que pone en evidencia de nosotros y nosotras que no sabemos utilizarlo bien porque estamos encerrados en nuestras aulas que se parecen a unas iglesias donde la cátedra es un altar nosotros decimos misa y las alumnas los alumnos nos dicen amén este medio nos está enseñando a dejar ese altar a bajar de la carima y por supuesto nuestros estudiantes hoy sienten más el verdadero rol que debería de tener un docente en el respeto pleno de los derechos de las mujeres de los hombres que se educan que se forman o que si prefieren se transforman ¿sí? nuestro rol es el rol de la guía es el rol del coach es el rol del que te enseña por dónde ir y te acompaña en tu proceso de aprendizaje te enseña por eso utilizamos la palabra enseñante el que enseña por dónde ir entonces ven cuántas cosas pasan cuando vivimos en una situación de crisis la situación de crisis que estamos viviendo nos pone frente esencialmente a las necesidades de las personas y las necesidades de las personas hay que satisfacerlas no suponerlas como a veces pasa en la política ¿no? donde la política sabe a priori lo que necesita la gente no es así eso de por sí es una violación de los derechos de las personas porque cuando tú quieres decirme lo que yo necesito me estás haciendo una violencia ¿cómo puedo superar el prejuicio? ¿cómo puedo superar esa manera de actuar a priori? a través de una cosa fundamental que es parte del respecto de los derechos humanos la escucha antes de decir lo que necesita una persona tengo que escucharla ¿cómo la escucho? sería verdaderamente largo y complejo explicar el sentido de la escucha porque la escucha no se puede reducir a un cuestionario y tampoco a una encuesta telefónica donde yo tengo que contestar preguntas muchas veces cerradas si, no, no sé no la escucha es una predisposición del alma cuando la persona que defiende y que trabaja para los derechos humanos quiere escuchar al otro tiene que hacer el desierto adentro de ella tiene que dejar de hablar cuando los demás hablan tiene que tener una característica fundamental que miren procede del mundo antiguo es mutuado por la religión pero yo que soy un laico totalmente laico uso con frecuencia ese valor es la caridad se escucha con caridad y por supuesto hoy en día sobre todo en la crisis del coronavirus hay muy poca caridad no somos capaces de escuchar entonces no somos capaces de satisfacer las necesidades de los demás es evidente que esa falta de caridad que después se traduce en falta de misericordia es decir se hace en falta de ayuda al otro si pasa también por el derecho de la libertad de expresión que es pisoteado continuamente no solo en los medios de comunicación sino en las instituciones en las empresas en las calles ¿sí? es muy difícil no difundir la información sobre el coronavirus es muy difícil difundir la información porque mientras nosotros estamos aquí haciendo nuestro webinar mientras nosotros estamos hablando de esas cosas fundamentales hay cárteles de crimen organizado que distribuyen comida tapabocas juguetes llegando allá donde el Estado nosotros nosotras no llegamos y por supuesto por supuesto contar todo eso sería la libertad de expresión pero contar todo eso no es cómodo no lo es hoy y no lo ha sido nunca no lo ha sido nunca entonces la libertad de expresión está en entredicho más allá de la información sobre el coronavirus pero gracias al momento complejo que estamos viviendo se hace patente la violación de este derecho ¿sí? Ariel Ariel ¿qué pregunta? yo no sé si ustedes están leyendo conmigo las preguntas que pasan como ven a mí me mueven me cambian de dirección de ruta continuamente y yo me dejo porque yo creo que es justo que una charla como esta proceda de esta manera ¿no? de una manera absolutamente aparentemente desordenada siguiendo las dudas y las inquietudes de cada uno de ustedes Ariel López me pregunta ¿usted qué cree? que esté pasando con los derechos de las personas que están privadas de su libertad hay muchas personas privadas de su libertad en este país muchas están los que están secuestrados y por ende desaparecidos están las víctimas de tracto de personas muchas mujeres varios hombres demasiados niños y niñas y están las personas que viven adentro de las cárceles todas esas personas son privadas de su libertad ¿qué está pasando en estos momentos? se están violando sus derechos empezamos por la cárcel la condición de las cárceles en México es un desastre desde hace años Naciones Unidas está trabajando para que cambie la situación carcelaria en México no está fácil porque las cárceles responden a demasiados intereses y en la realidad son grandes universidades públicas de la criminalidad urgencia es decir hoy en día tú robas un celular un celular que puede ser hasta un Nokia de 1998 es decir una pieza de museo el mínimo merece seis años de cárceles seis años cuando entras eres un ladrón de celular cuando sabes después de seis años eres un perfecto criminal hasta con especialidad si no quieres decir lo peor un doctorado es una formación de alto nivel que pasamos nosotros con nuestros impuestos ahora en esas cárceles donde en una celda donde deberían de estar cuatro personas caben 14 15 16 donde amontonamos las personas porque no tenemos bastante espacio en un país donde el 98% de los delitos no tienen un culpable pero las cárceles se están a reventar entonces ustedes se preguntarán en el estado entre las cárceles si solo el 2% de los delitos tienen un culpable en este país por supuesto en un momento como esto que estamos viviendo donde la sana distancia es una herramienta fundamental para no enfermarse los derechos de esas personas son violados ahora ustedes me podrán decir si Pablo para mí de los derechos del chapo no me impuesta nada porque es un asesino porque es un narco miren bien los derechos humanos son antes que nada los derechos del chapo y justo porque esos derechos del chapo son también los míos son los de cada uno de ustedes sin excepciones porque los derechos humanos vienen antes de nuestras acciones nosotros los tenemos a pesar de lo que hemos hecho o a pesar de lo que hagamos por el solo hecho de ser humanos entonces por un lado las personas que están en las cárceles por supuesto en este momento ven violados sus propios derechos por otro lado las personas que están privadas de la libertad por los criminales también están privadas de sus derechos no solo por el delito de los cuales son víctimas sino también por el hecho que la última preocupación de esos criminales es la salud de sus prisioneros de sus rehenes habrá también que subrayar que si hay un delito que en este momento bajó un poco de intensidad en México es justo la trata de personas justo la trata de personas porque es más difícil transitar por donde antes se transitaba sin que nadie te pare pero eso va a volver y no va a cambiar en este país desaparecen cientos y cientos de personas diario ¿sí? ¿qué es Carles? ¿qué pasa con las personas que son discriminadas por portar el virus al igual que sus familiares? yo agregaría a Carles también los médicos y los enfermeros que trabajan en los hospitales para salvar vidas y que cuando regresan a su casa sus vecinos sus condóminos no los quieren porque son un posible foco de contagio ¿qué pasa? es claro que cualquier tipo de discriminación es una violación de los derechos humanos eso habla de la ignorancia habla del egoísmo personal individual pero también el egoísmo social habla de una cultura generalizada que nos ha hecho perder la idea fuerte y propia de la solidaridad cuando escuchan los abuelos que dicen antes no era así probablemente antes no era así hoy crecimos en una sociedad que nos transmite otros valores y en esos valores no hay espacio para comprender las personas que están enfermas las personas que trabajan con los enfermos bueno a lo mejor yo no sé Scarlett a qué generación perteneces tú pero cuando yo tenía 20 años estaba el SIDA el SIDA está todavía pero en ese momento el SIDA era un elemento de discriminación poderoso un elemento de discriminación muy muy poderoso porque la discriminación procede también de sentimientos pulsiones propios del ser humano como el miedo el miedo que te lleva al rechazo del otro entonces ahí deberíamos de entrar en el tema muy complejo quizás no tenemos tiempo para enfrentarlo hoy el tema del amor otro tema que quizás muchos de ustedes pensarán que es un tema cursi si hay un tema rudo es justamente el amor nosotros en la carrera de derechos humanos de excepción de paz tratamos de trabajar mucho el tema del amor quizás no lo llamamos así muy seguido porque también los alumnos o las alumnas no entenderían bien sobre todo al principio pero de amor se trata porque vean si yo amo a alguien ¿cómo voy a violar sus derechos? no necesito ni leyes ni reglas ¿sí? ni reglas para respetar sus derechos porque lo amo cuando el joven rico le preguntó a San Agustín maestro ¿qué tengo que hacer para hacer las cosas bien? San Agustín no le contestó de ninguna manera respeta las leyes pórtate bien no le dijo ama y haz lo que quieras entonces cuando hablamos de esas cosas cuando hablamos de de la discriminación al otro hacia el otro por obvio o por supuesto hablamos de falta de amor y ¿sabes qué Alejandra Uribe? es falta de amor también cuando violamos los derechos medioambientales los derechos del medioambiente son derechos humanos de hecho nosotros ya los pusimos por escrito en segunda tercera y cuarta generación de los derechos humanos tienen que ver con el acceso a los recursos pero tienen también que ver con el mantenimiento del medioambiente y el respeto del medioambiente aquí podríamos entrar verdaderamente en un discurso de donde salir sería casi imposible en este país se muere se muere por violaciones de los derechos medioambientales que son violaciones de los derechos humanos en este país las tramas son complejas son difíciles de comprenderse uno no sabe bien las cosas en este país las grandes transnacionales que proceden de países muy respetuosos de los derechos humanos cuando se encuentran cuando chocan con la resistencia de un pueblito de campesinos que no quiere que construyan la presa porque le van a quitar el agua se le quitan el agua ya no hay cultivo ya se mueren de hambre y no hay agua para darle de beber a los animales y los animales se van a morir pueblos enteros van a desaparecer niños se van a enfermar esas maravillosas transnacionales que traen el desarrollo México contratan a la criminalidad organizada para eliminar los representantes de las comunidades miren como todo está relacionado y por supuesto nosotros en nuestras guerreras trabajamos muchísimo esos temas que ninguna universidad quiere tratar a fondo porque son temas incómodos y muchas veces tienen que ver con las mismas empresas que financian esas mismas universidades Maribel tienes toda la razón Maribel Oliva gracias por recordar los servidores públicos y cuando hablamos de servidores públicos hablamos también de los policías que nadie quiere muy pocos quieren y que yo conozco y que tienen familias y que siguen trabajando y que por supuesto se enferman más allá de la corrupción que en este país plaga cualquier cosa que se mueva hay un montón de gente hombres y mujeres que hacen su trabajo y lo hacen a cambio de sueldos muy pobres y además de arriesgar la vida porque les pueden disparar porque como un uniforme no dejan de ser un blanco ahora la arriesgan también porque se pueden enfermar entonces que bueno que acordaste porque también esa es una forma de discriminación que nosotros actuamos seguido dividiendo el mundo en buenos y malos y los que se merecen nuestra atención y los que no se la merecen normalmente los policías no están en el primer grupo fernanda fernanda dice por maniuseña la delincuencia organizada ha violado los derechos humanos de miles de ciudadanos en este momento deciden dar juguetes y despensas no creo que sea correcto fernanda yo creo que siempre han dado juguetes siempre han dado despensas siempre que agregaré yo han construido carretera han puesto alumbrado público han construido escuelas y están hasta en el norte del país pequeños hospitales el tema de la criminalidad organizada es que ocupa el territorio que el estado no logra ocupar y por qué lo hace lo hace porque entre las muchas cosas que busca está el consenso está el consenso claro que mientras hacen todas esas cosas mientras obtienen el consenso de las personas con la otra mano violan sus derechos humanos que podemos hasta especificar son derechos económicos sociales culturales y como recordábamos antes con Alejandra Uribe son derechos ambientales ¿sí? entonces por supuesto es todo perfectamente coherente hasta esta distribución de regalos esa distribución de juguetes despensa todo eso entra perfectamente en una lógica de conquista del consenso y control del territorio pues no olviden que la mafia no solamente en México también en Italia y en toda Europa está prestando dinero sin intereses es decir se porta mejor que un banco solo que una vez que tú aceptaste ese préstamo eres suyo para siempre a la mafia no le importa a la criminalidad no importa los intereses le importa que tú ahora eres suyo ¿eh? entonces ven que es importante ¿sí? nosotros nosotros Alejandro Alejandro podemos reconocer consagrar todos los derechos derechos a la salud al bienestar al medio ambiente lo hacemos en México creo que es el país que ha firmado más convenciones en el mundo y también que después el tema es que después necesitamos respetar esa firma es decir en cuestiones de principio somos muy buenos pero en la práctica tenemos muchos problemas ahora aquí me gustaría Dios mío no sé ni qué hora es si alguien Cristina me da una señal de vida y me dice cuánto tiempo me queda quizás es mejor porque si no nos vamos a dormir todos por mi culpa no son las 5 bueno cuánto tiempo más Cristina 20 minutos a lo mucho oh 20 minutos no 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 los voy a amenazar con tanto voy a ser más rápido que 20 minutos gracias lo que yo quería decirle es que la violencia y la realidad mire se divide de varias formas hay una violencia que se ve y una violencia que no se ve es decir los feminicidios son una violencia que se ve pero esa violencia se recarga sobre dos piernas una pierna es una violencia cultural que no se ve pero está y soporta la violencia que se ve y ustedes la conocen esa violencia cultural ah porque estaba vestida así pero ella también se sabe sola ella también se va a ese antro ella también ella también es decir una violencia cultural que tiende a revictimizar la víctima culpándola de lo que le ha pasado y hay otra violencia que soporta esa violencia que se ve que es la violencia estructural es decir cómo funcionamos y a veces de cómo funcionamos deriva la violencia que hacemos ves Alejandro Mondragón cuando nosotros decimos que respetamos los derechos pero en la práctica no lo hacemos muchas veces no es porque somos malos sino porque estructuralmente somos violentos ¿eh? estructuralmente somos violentos entonces por supuesto en época de coronavirus la violencia estructural se hace patente sería como si nosotros repentinamente perdiéramos todas las piernas y llegáramos a un edificio donde no hay elevadores antes la falta de elevadores pasaba totalmente no observada pero ahora que no tenemos piernas nos damos cuenta de algo que ya estaba es decir la ausencia de los de los elevadores lo mismo está pasando ahora muchas cosas que se ven ahora y que violentan los derechos de las personas en un momento tan complejo como la cuarentena en la contingencia la fase 3 siempre estuvieron ahí esas cosas siempre estuvieron ahí solo que nosotros no las veíamos Gabriela con esta pregunta tú abrirías el frente de otra charla de dos horas cosa que no voy a hacer Gabriela Guzmán pregunta ¿cómo se pueden ponderar los derechos una persona sobre otra? mira pondera tus propios derechos tus propios derechos son los derechos del otro y con eso ya cada quien tiene que pensar que los derechos antes que nada son los míos son los míos ok ¿cuál es la diferencia Ronald de un derecho humano y uno fundamental? los derechos humanos son los derechos fundamentales los derechos humanos más bien no hay que que confundir con derechos civiles derechos políticos que son un nivel diferente de los derechos de las personas que pueden variar de un contexto cultural de un contexto nacional a otro los derechos humanos no varían por ningún contexto son iguales para todos y por eso son fundamentales y por eso son universales ¿qué pasa con los derechos de las personas fallecidas por la enfermedad? ¿es correcto ser cremado antes de ser identificado? bueno Lula Lula ¿qué pregunta maravillosa es esta? yo no me la pongo ahora esa pregunta me la estoy poniendo desde hace 15 años por lo menos desde cuando empezamos a abrir fosas y a nadie le importa quiénes son los cuerpos que están en esas fosas el tema el tema de la identidad de la víctima es un tema que nos surge ahora con el coronavirus siempre estuvo ahí solo que antes nos nos importaba mucho los derechos los derechos humanos en esta conyuntura Oriana como se pueden asegurar con la misma lucha que hacíamos antes y que herríamos después en este país la violación siempre ha existido tenemos que seguir luchando porque esta violación cese mire quizás quizás voy a decir algo verdaderamente provocador nosotros no podemos aspirar a una sociedad perfecta que respete todos los derechos humanos entonces jamás viviríamos en un verdadero estado de paz pero si podemos aspirar a caminar en la dirección correcta y a veces nosotros como Estado no caminamos en la dirección correcta es decir no caminamos hacia los derechos humanos sino nos alejamos de ellos yo creo que ahora en esta contingencia con todas las dificultades humanas que tenemos y después cuando volveremos tarde o temprano a la normalidad así dicha normalidad nosotros tenemos que trabajar todos tú también Oriana yo Alejandro que está debajo Alejandro Mayen por ejemplo todos los que están aquí los más de 90 que somos tenemos que trabajar para caminar en la dirección correcta entonces ese es el verdadero objetivo es el verdadero objetivo de los que decidieron estudiar nuestra carrera digo gente con un valor enorme gente ruda ruda no cursi no fresa esa es una carrera poco cursi para no fresa porque huele y duele como vieron de esta charla son problemas grandes problemas donde te ensucian las manos problemas que te duelen en lo profundo pero te duelen también físicamente yo diría que si están de acuerdo que no quiero tampoco ocupar todo el espacio ya creo que hablé muchísimo nos dimos una idea yo quisiera cerrar solo con esta idea general esta contingencia no viola los derechos humanos o no vulnera los derechos humanos más de lo que estaban antes esa contingencia pone en evidencia la debilidad de los derechos humanos en este país nos enseña a la luz del coronavirus cuan poco respetamos los derechos de los demás y por supuesto cuando hablamos de los derechos de los demás hablamos sobre todo de los derechos de los últimos los más pobres ahora se puede ser pobre de alimento pobre de dinero pobre de servicios pero por ejemplo hoy en día un médico un enfermero que hacen verdaderamente su trabajo un policía que está en la calle a pesar de todo son pobres y hay que defender sus derechos entonces ahora voy a dejar si quieren espacio para una o dos preguntas que yo no consideré pido una disculpa porque eran muchas y después cerramos Cris ¿me escuchas? sí, sí perdón es que como que no sé cómo no sé cómo quieren proceder si hay dos preguntas se pueden hacer a vos un momento usted sigue hablando este viejo que enseguida se había acabado ¿quién? sí se pasmó un poco mi computadora por eso no podía yo hablar ¿hay alguien que quiera dar una pregunta más? o nos vamos directamente por ejemplo a Raquel hizo ahorita una pregunta Osiris tiene abierto su micrófono no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta específica bueno de Paolo creo que no quisieron alzar la voz algo que bueno sí contestamos bastante llamadas Osiris te pido si por favor cierras tu micrófono por favor Anita nos ayudas por favor entonces hay aquí si quieren nos vamos a esta parte pues sí básicamente las mismas preguntas de hace rato doctor no sé si quieran mencionar alguna otra algo que tienen que ver con el amparo la voy a buscar la voy a buscar perdón sí sí la vi pido una disculpa si me la brinqué si me la brinqué podría 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 ponerla ahora si no si no les parece mala si no perdemos tiempo se puede quien la hizo la puede hacer a vos por favor sí sí también como como se han salido algunos pero bueno creo que no porque la persona que insistió todavía debe de estar aquí solo que solo que yo ahora no la encuentro la pregunta del amparo la verdad lo siento mucho no la encuentro entonces si la persona que la hizo la puede hacer y yo la contesto con gusto sí yo también la vi pero ya son tantas preguntas son tantas preguntas que no la encuentro ahora gracias a ti Francisco Javier gracias a todos los que estuvieran aquí yo quisiera solo decir una cosa miren hablando también de lo que alguien escribió al final creo que la cosa más difícil en derechos humanos es la coherencia y la consecuencia y es algo que tenemos que trabajar duramente y tiene que ver con esa cosa de firmar y después no respetar yo conozco gente se lo digo con sinceridad que quería estudiar derechos humanos y no sabían que eran no querían respetarlos un día un tipo se sentó conmigo en mi oficina y quería estudiar derechos humanos y cuando le pregunté qué opinaba de los que le pegaban a su novia me contestó depende si le gusta eso cuando uno te contesta sí tú entiendes inmediatamente que no es que no tiene el perfil para estudiar derechos humanos no tiene el perfil para estar con nosotros la coherencia es algo muy muy importante y no está fácil mantener la coherencia en derechos humanos y tampoco en la construcción de paz algo que hoy se evidencia mucho en esa situación del coronavirus es justo la dificultad de la coherencia ¿sí? entonces bueno también ese es un elemento de reflexión que nos llevamos todos y espero que varios de ustedes lo digo sinceramente y espero que varios de ustedes piensen seriamente en acompañarnos en esta aventura de los derechos humanos en el claustro los que quieran los que puedan necesitamos gente coherente con ganas de hacer las cosas y aquí estamos bueno ya Cris si no hablo dos horas más ya encontramos la pregunta que es que estaba buena dice entonces es considerable que pueda cambiarse el formato de los amparos en materia de derechos humanos de la forma individual o colectiva Gabriela Guzmán pregunta la verdad yo no soy un experto de derecho Gabriela pero no siento que esa es una urgencia en este país ¿sí? hay cosas más urgentes y a veces grandes cambios a ese nivel formal nos distraen de lo sustancial por supuesto mis colegas de derecho que son parte de nuestra misma colegio de nuestra misma familia podrían contestarte que sí se puede cambiar y que sí sería necesario cambiarlos para mejorar las garantías individuales y colectivas sin embargo a mí me parece que cuando estamos frente al drama que estamos viviendo no es una historia diferente al coronavirus sino a nuestra normalidad hay cosas donde intervenir más urgentes que el amparo el amparo es una institución propia del derecho mexicano que es una especie de tótem que es muy difícil de tocar en este país